Se despierta Santurce cuando esta mierda vibra Un M16 que pesa casi 8 libras Me compré un combo full y lo agrandé por un peso Los cortes de perico están echándole yeso Siempre voy en cervicarro, no me bajo ni a jodía Pa' atrás, pa' atrás, o termina en el papilla Marconi el pingüino se montó, ¿quién lo diría? Yo te apuesto que esta va a sonar en toda la palpería Te voy a dejar como PJ sin suela descalzo Te la pongo difícil desde marzo a marzo Y los views de sus videos son completamente falsos, boy Yo me compré un full, pero pa' cuidar Mi casa y mi dinero, lo único malo que en el clavo no cabe este modelo Las cámaras no duermen, siguen 25-8 Y los palos son más largos que la nariz de Pinocho Una guerra santa hicieron con el ritmo este México me dijo cómpralo, pero no lo preste Me bebo media pali en lo que el canto se alivia Esperando unos kilos que vienen de Bolivia Estoy a dieta, ya no como cuento Tampoco brego con queso pa' no bregar con ratas Todo el mundo supo lo que le hizo Puso a ti a Drake, confío en cinco cabrones Y me fallaron seis Haciendo esta canción me tiré pa' atrás Jugar Mario Calen, Pedro No se pelea, si están ready pa' matar Tranquilo muchachos, que lo mío no es que rial Pero ya me compré la full por si alguien quiere un funeral de gratis Marconi, Impara Oh, you gotta know me, Evo Gang Mexi, I told you about Sinfony, Focky Fónico Sinfónico Versión pingüino Oh, you gotta love it, they love us